La educación es uno de los elementos fundamentales de los zoológicos modernos, junto con la conservación y la investigación. Por eso el Oroparque siempre ha hecho mucho énfasis en transmitir la mayor cantidad de información y sensibilizar a los visitantes, tanto los animales que se encuentran en los recintos, como los animales que tienen presentaciones. La novedad ahora es que en el espectáculo de los delfines, vamos a hacer una presentación actualizada junto con una pantalla que va a servir para reforzar y para subrayar todos los contenidos educativos que se transmiten durante esa presentación. Es muy importante combinar la atención que tiene todo el público cuando presencia una presentación de animales, como en este caso de los delfines, intentar transmitir información y sensibilización para la conservación de la especie y sobre todo para que los visitantes conozcan mucho mejor a nuestros animales, aprendan a quererlos y a protegerlos.